Elkin Pineda, de 30 años, era acompañado por un menor de edad que fue trasladado a una clínica. Era dueño de un restaurante en Copán. Como Elkin Pineda, de 30 años, fue identificado el hombre que fue asesinado este lunes en el Boulevard Morazán, a unos metros del Estadio Morazán de San Pedro Sula. Elkin se dirigía en una camioneta junto con su hijo, que es menor de edad, quien resultó ileso. Según testigos, sujetos armados seguían a Elkin y lo alcanzaron en el Boulevard Morazán entre la 14 y 15 avenida. Familiares de Elkin llegaron al lugar minutos después del atentado que le cobró la vida y tuvieron que ser auxiliados por elementos policiales. Según informes preliminares, González transitaba en su vehículo por el Boulevard Morazán luego de recoger a su hijo de un centro escolar de la ciudad cuando fue atacado a disparos por sujetos fuertemente armados. Los familiares de Elkin y del menor que lo acompañaba dijeron que el niño salió ileso y que lo llevaron al centro asistencial por el trauma de lo que vio. Elkin presumía en las redes sociales ser afín al Partido Nacional. Trascendió que en las pasadas elecciones fue precandidato a diputado por el Partido Nacional. Elkin, además de comerciante, trabajó como cotizador en la municipalidad de San Pedro Sula en la administración de Armando Calidonio. Elkin Pineda era dueño del restaurante Los Tres Potrillos de la entrada Copán.